Desde el puesto de mando unificado del municipio de Puerto Rondón, el alcalde confirmó el primer caso de COVID-19 en esa municipalidad. A la vez hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma y el autocuidado. Hoy nos encontramos desde el puesto de mando unificado de la Administración Municipal de Puerto Rondón para dar algunas declaraciones sobre la situación de pandemia que se está viviendo en el municipio de Puerto Rondón. Es de resaltar que este es el único medio oficial para brindar toda esta información acerca de la situación de COVID-19 en nuestro municipio. Queremos informarle a toda la comunidad de Puerto Rondón que mantengan la tranquilidad, que continúen con los protocolos de bioseguridad, manteniendo un distanciamiento físico, usando el tapabocas adecuadamente y es obligatorio, y manteniendo un distanciamiento social y lavado de manos. El galeno, quien está a cargo del punto de mando unificado en Puerto Rondón, dijo que se tomaron tres pruebas de coronavirus y el cual, una de ellas, salió positiva. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se ha logrado establecer la toma de 62 muestras en nuestro municipio. La última semana epidemiológica correspondiente a la semana número 38, se realizó la toma de tres pruebas PCR para COVID-19 en el municipio, las cuales fueron procesadas, enviadas y procesadas al Laboratorio de Salud Pública Fronterizo de Arauca, obteniéndose el día 25 de septiembre, siendo aproximadamente las 16.20 horas, una notificación de un caso positivo para COVID-19, el cual corresponde a un paciente masculino de 27 años de edad. Asimismo, se estableció mediante el plan de acción conjunto entre el Grupo de Respuesta Inmediata de Salud Pública, la Alcaldía Municipal, la UPGD, el Hospital San Juan de Dios, la determinación de la línea de tiempo epidemiológica, estableciéndose el hallazgo de este caso que corresponde a un caso importado, dado esta razón por la cual el caso no es sumado a nuestro municipio de Puerto Rondón. Adicional a esto, mediante la creación del plan de acción, el cual fue implementado por el equipo de respuesta inmediata, se logró tempranamente hacerles el cerco epidemiológico, logrando identificar cada uno de los contactos estrechos del caso en mención, los cuales ya se encuentran en el aislamiento obligatorio respectivo. Además de esto, son personas a las cuales se les está realizando el seguimiento epidemiológico diario. El día de hoy, les informamos a la comunidad rondoneña, serán realizadas las pruebas complementarias para cada uno de los contactos estrechos de este caso positivo. La directora del Hospital San Juan de Dios del municipio de Puerto Rondón dijo que se tomaron tres pruebas y también se han tomado 10 con problemas respiratorios. En la presentación del Hospital San Juan de Dios, es importante para nosotros aclarar la situación de cuántas muestras han sido procesadas desde la institución. El Hospital de Dios ha tomado 33 muestras por PCR por búsqueda activa comunitaria. Durante la última semana, como el doctor Jormann especifica, se tomaron tres pruebas, las cuales fueron enviadas al laboratorio fronterizo. También se han tomado, durante lo que lleva de inicio de pandemia, 10 muestras asintomáticos respiratorios que han consultado los servicios del hospital. Dentro de esos 10 asintomáticos respiratorios, una prueba ha sido positiva. Entonces, pues es importante aclarar que hasta el momento, esas son las muestras que se han tomado desde la institución y que únicamente ha habido un reporte positivo por parte del laboratorio fronterizo. El burgomaestre del municipio de Puerto Rondón le hizo un llamado a la comunidad para que sigan con las medidas de autocuidado para evitar el contagio del COVID-19.